Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estás escuchando a Entre Amigos. Y como tus amigos, te vamos a ayudar a que te acerques un poquito más, un poquito más cada día con el verso del día. Leamos la palabra de Dios entre amigos. El día de hoy estamos leyendo Salmos 90, verso 12. Salmos 90, verso 12. Mientras tú buscas Salmos 90, verso 12, vamos a saludar a nuestros lindos amigos sembradores cumpleaños del día de hoy. En este precioso día cumpleaños, nuestra amiga Grecia Avarga de Austin, Texas, Amalia Aguilar de Delano, California, Gilda Alquijai de Costa Mesa, Ubaldo Alvarado de Garden Grove, Carmen Bonilla de Resida, California, Miriam Braga de Brooklyn, Nueva York, Alberto Chávez de Taft, California, y Elvira Contreras de Fresno, California. Feliz, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes. Que el Dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios a cada uno de ustedes. Gracias por ser sembradores de Radio Nueva Vida, apoyando a este ministerio a que podamos seguir adelante, amigos, a 36 años más para poder compartir la palabra de Dios alrededor del mundo. Bueno, amigos, vamos ahora al verso del día. Salmos 90 verso 12 dice así. Enseñenos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. Y ahora en inglés. Psalms 90 verse 12 says, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Que interesante este verso, amigos. Dice, enséñenos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. Cada día podemos decir, bueno, si es un día nuevo, un año nuevo, pero para que podamos acumular esa sabiduría en Cristo Jesús. Porque Él es el único que nos va a dar sabiduría para que podamos hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Así que, amigos, cada día démosle gracias a Dios porque es un día nuevo y porque en Él tenemos gracia. Sigamos alabando a Dios entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo entre amigos, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, nuestros queridos, lindos amigos sembradores. Gracias también a los amigos que cumplen años el día de hoy, como a nuestro amigo José de Jesús de Escondido, Marta Perales, Ismael Rodríguez de San Diego, Lilian Lías de Beaverton, Oregon, Guillermina García de Bakersfield, Elizabeth Lomeli de Caléxico, Carmen Murillo de Shafter, California, y nuestro amigo Gerardo Navor León de Portland, Oregon. Feliz, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por ayudar a que este ministerio siga adelante. Bueno, amigos, en unos minutos más escucharán el programa Poder para Cambiar con nuestro amigo Jason Friend y en este programa ustedes podrán identificar esos patrones destructivos en nuestras vidas. Es importante, amigos, poder identificar estos patrones para poderlos quebrantar y no volverlos a tener en nuestra vida para poder alabar a Dios sin ningún obstáculo. Esperamos este programa sea de bendición para sus vidas. Si tienen una pregunta para nuestros amigos, les pueden llamar al 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Una vez más, el teléfono es 1-888-727-8424. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo entre amigos. Yo soy tu amiga Moni y tengo ese destello de gracia para ti el día de hoy y lo encontramos en Louisiana. Bendiciones a ustedes, amigos, que nos escuchan a través de la 91.1 FM. Esperamos estén teniendo un precioso día primer, primer lunes de enero. Bendiciones a todos. Y les vamos a contar a todos los amigos de aquí en Louisiana que tienen un nuevo héroe. Hace unas semanas, Abigail y Cecilia, unas niñas de 7 y 4 años, junto con su perrito, se perdieron en un bosque que está ahí grandísimo detrás de su hogar. Bueno, resulta, amigos, que las niñas y el perrito se habían perdido por más de cuatro horas. La familia, la comunidad, las autoridades, todo estuvieron buscando por estas dos niñas. Finalmente encontraron a las niñas, los rescatistas, y ellos cuentan que cuando las encontraron, el perrito estaba caminando alrededor de las niñas protegiéndolas. Y cuando vieron a los rescatistas, hasta el perro como que digo, hey, ¿quiénes son ustedes? Y la siguió protegiendo. Pero pronto el perrito vio de que estaban ahí para rescatarlos. Las personas muy claramente podían ver que el perrito estaba cuidando de estas lindas niñas. Qué bonito es tener esa protección, ¿verdad, amigos? Y yo sé que tal vez tú te estás pensando en este momento, eso es lo que yo quiero, que Dios mande protección para mis hijos en todo momento. Él lo hará, amigos. Amigas, tenlo por confianza. Si tú te pones en oración y pones a tu familia en las manos del Señor, Él cuidará de ellos. No importa, especialmente a los pequeñitos. Por favor, ponlo siempre en las manos de Dios. Y te pedimos que siempre lo ores con tu familia. Y para eso tenemos un programa muy especial que va a empezar en unos instantes más. Se trata de tiempo de oración. Llámanos, deja tu familia en las manos del Señor, ponlos en oración y verás que el Señor contestará tus peticiones. Puedes llamarnos al 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y después de tiempo de oración, sigue a nuestros amigos con Nuevas Tardes. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni. Feliz, maravilloso, primero, no, segundo día de enero, el nuevo año 2023. Recuerda de escribir 2023 en cada cosa que tengas que escribir, cada cosa que tú tengas que firmar para que no se te olvide. Estamos en el año 2023. Dilo como unas 4, 10 veces, 20, 100, para no olvidarte. Bendiciones a todos. Los invito también a que pasen a nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos RNV, donde ya tengo una pregunta para ustedes. Sí, bueno, ya estamos aquí en los primeros días de 2023. Y saben que muchas personas toman el tiempo, el nuevo año para hacer metas y las llaman resoluciones. Cuéntame, ¿qué cosas te has propuesto durante el año nuevo que sí has cumplido? Varias cosas decimos, Moni, yo quiero que, no sé, leer la Biblia en un año. Toda la Biblia, toda. Desde el principio hasta el fin. ¿Y lo han hecho? Bueno, cuéntame, por favor, ¿cómo lo hicieron? Personas que dicen, Moni, este dos años yo decidí bajar de peso y lo hice. Bueno, cuéntame, queremos oír las buenas cosas. Queremos algo positivo para las personas que están pensando decir, bueno, este año nuevo va a ser diferente. Así que comparte con nosotros, vea nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos RNV y comparte, comparte, comparte. Saludos a todos. Gracias por estar en sintonía de Radio Nueva Vida en este precioso y maravilloso año nuevo. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo acompañante durante tu día. Entre Amigos, ¿ya regresaron los niños a la escuela? Bueno, entonces ya puedes estar un poquito más calmada. O tal vez tú, amigo, estás de regreso al trabajo. Bueno, Gloria a Dios por la bendición del trabajo. Amigos, vamos a seguir con la raíz de la alabanza, donde te doy la letra de una nueva alabanza que escuchas aquí en tu radio Nueva Vida. El día de hoy te tengo al grupo colectivo 1. Ellos tienen una nueva alabanza titulada dueño de mi corazón. Escuchemos lo que dice esta linda alabanza. Dice así, no hay otro mayor. No hay otro mayor. Tú eres el único rey de todo. No hay otro amor. Eres el único que anhelo. Eres el dueño de mi corazón. Y solo tuyo, tuyo soy. Digno, digno en mi vida. Agradecerte es mi pasión. Me entrego sin medida. Tú, mi eterna comunión. Al único que podemos alabarle, amigos, es a Jesucristo. Y esta alabanza nos ayuda a decirle a nuestro Señor Padre Dios Todopoderoso que Él es el dueño de nuestro corazón. Escuchemos a colectivo 1, dueño de mi corazón. Alabemos a Dios entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estás escuchando a Entre Amigos. Feliz maravilloso segundo día de 2023. Dándole gracias a Dios porque empezamos algo nuevo. Un nuevo comienzo, amigos. ¿A quién no le gusta un nuevo comienzo? Esperamos que este año vaya a ser de bendición para ti. Queridos amigos, esa bendición también puede llegar a través de la música. Sí, aquí en tu Radio Nueva Vida escogimos linda música para que te ayude a concentrarte en las promesas del Señor. Así que te invitamos a que descargues la aplicación de Radio Nueva Vida. ¿Sabes que la puedes llevar donde tú quieras? ¿Vas de vacaciones fuera del país? Perfecto. Ya llevas a Radio Nueva Vida contigo. Es completamente gratis. Puedes descargarla para tu teléfono Android o el de la manzanita. Así que ve y descárgala el día de hoy. Para cualquier emergencia, ya nos tienes allí en tu teléfono. Amigos, no se olviden que les tengo allí una pregunta en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB donde les he preguntado qué cosas se han propuesto para el año nuevo que sí han cumplido. Queremos, por favor, ánimo. Varios de nosotros decimos, ahora sí, Moni, ya quiero perder de peso. Ahora sí, Moni, me voy a sujetar de las finanzas. Voy a ser buen mayordomo de estas finanzas. Y lo he logrado. Bueno, cuéntanos, por favor, porque necesitamos ayuda. Necesitamos mucha ayuda. Ve y comparte tus tips y qué fue lo que tú has cumplido como resolución de año nuevo. Aquí ve y comparte en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB. Amigos, estamos a unos minutos más de escuchar un lindo programa con nuestros amigos Jeff y Evelyn Toll. Estos pastores nos ayudan a cómo guiar a nuestra familia en los pasos del Señor con el programa Mi Casa y Yo. Esperamos sea de bendición para su vida. Sigamos alabando a Dios entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estoy muy contenta de estar aquí contigo entre amigos. En este precioso día vamos a hablar acerca de Resolutions. ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, esa es la palabra en inglés. No se te olvide. Aquí aprendemos un poquito más de inglés. Y el día de hoy esta palabra Resolution es lo que según dicen en español son resoluciones. No creo que varios de nosotros decimos esa palabra mucho, pero sí nos ponemos de acuerdo a poder hacer algo diferente. No es muy popular esa palabra en español, pero en inglés es una costumbre que hacen de tratar de hacer algo nuevo, de cumplir unas metas, cambiar ciertas, ¿qué diría yo? Unas hábitos que tal vez nosotros tenemos en nuestra vida y decimos, no, Moni, ya no quiero hacer eso. Bueno, esto, este es el tiempo. Así que esa es una oración que tengo para ustedes. Es, me he puesto buenas resoluciones para este año. Me he puesto nuevas resoluciones para este año. Vamos a decirlo en inglés, ¿ok? Tú lo repites conmigo. I have set new resolutions for this new year. Una vez más. I have set new resolutions for this new year. Ay, qué cosas, qué cosas te habrás propuesto cambiar, hacer. Yo sé que con la ayuda de Dios tú lo vas a poder lograr. No importa lo que sea, especialmente si es, obviamente, obviamente, cuando es algo bueno. Cuando es algo bueno para ti, el Señor te va a ayudar. No te preocupes. He's got you. He's got you. Él te va a ayudar. Bueno, amigos, esa es la palabra del día de hoy. Resolution. Síganla practicando. Y qué mejor que practicarla entre amigos. Tú y yo, y Radio Nueva Vida.